Saludo fraterno a todas las personas que se vinculan a este curso virtual de Bicentilismo que se convierte en una oportunidad para acrecentar nuestro amor al carisma a los pobres. Gracias también al Padre Andrés Felipe Rojas que me ha invitado y quien ha organizado todo este espacio para por medio del canal Corazón de Paul llegar a todos ustedes. El tema que voy a compartirles en esta ocasión es San Vicente de Paul y la doctrina social de la iglesia. Me presento, mi nombre es Óscar Betánud, soy misionero vicentino y recientemente ordenado presbítero para la congregación de la misión. El tema San Vicente de Paul y la doctrina social de la iglesia tiene un punto de partida y es que hay que partir de definir primero qué es la doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia es el conjunto de enseñanzas católicas que definen principios, criterios sobre la vida social, política y económica desde la evidencia del Evaquiel. Estas enseñanzas están contenidas en encíclicas, en documentos papales y a partir de allí se ha configurado con el tiempo un compendio que se llama el compendio de la doctrina social de la iglesia que señala una serie de principios, en total diez que ya enunciaremos. La doctrina tiene un contexto de origen que es muy posterior a la experiencia de San Vicente. Este contexto es el papado de León XIII con su encíclica Rero Novarum que es la que abre oficialmente lo que se conoce como doctrina social. Cada uno de los pontífices a partir de León XIII va a escribir encíclicas sociales que tienen como alcance un contexto concreto. León XIII en su contexto habla entonces a través de su encíclica Rero Novarum a los trabajadores. Él se enfoca sobre todo en las condiciones de las clases trabajadoras y habla allí en su encíclica de la lucha de clases. Hay que tener en cuenta que la época en la que el papá habla es una época en la que está en auque y la industrialización y surgen unas nuevas condiciones laborales para las personas y muchas de ellas injustas y entonces gracias a la voz, a su voz, se inició un proceso de búsqueda de unos derechos laborales que hoy han evolucionado bastante. Luego, pues el papa Pío XI, siguiendo las enseñanzas de su predecesor León XIII, también escribe una encíclica en 1931, cuadragésimo año, teniendo este nombre porque se cumplen 40 años de la encíclica de León XIII. Y allí habla de la restauración del orden social. Un orden social que, según esta encíclica, debe ir en camino con el Evangelio y conformidad con lo que nos enseña el Evangelio. Posteriormente, Juan XXIII también hace su aporte con dos encíclicas, Pachem Pinteres, sobre la paz de todos los pueblos, teniendo en cuenta que en la época en la que él está, pues, está la Segunda Guerra Mundial, ya pasó la Primera Guerra, y pues era necesaria esta voz sobre la paz, sobre el diálogo entre los pueblos, y sobre la búsqueda de los ideales de la sociedad, igualdad, libertad, fraternidad. Y también nos da una encíclica, Mater, el Magistra, que traduce en Madre y Maestra, repitiendose a la voz de la Iglesia como aquella que inspira las relaciones de convivencia con los valores verdad, justicia y amor. La Iglesia también se presenta como Madre y Maestra de justicia, de modo que denuncia cuando un pueblo se impone contra otro. Posteriormente, Pablo VI también escribe una encíclica social, Popular en Progreso, y otra que no señalé ahí, pero que también la escribió él, Octogésima Advenience, que se escribe cuando se cumplen los 80 años de la primera encíclica social Red Unobar. También sobre la necesidad de promover el desarrollo de los pueblos, la denuncia del desequilibrio de las riquezas entre algunos que se han aprovechado, que se han beneficiado mucho más de la industrialización, y otros que, lamentablemente, son la gran lista de pobres que sufren en condiciones de miseria. Se critica allí, en la época de Pablo VI, el neocolonialismo, también el capitalismo salvaje, entre otras injusticias que, pues, no vamos a ampliar porque no corresponde el tema. Y luego, pues, el papado de Juan Pablo II, el cuantificado de Juan Pablo II, que nos da algunas encíclicas con sus mensajes sociales. Labore en Exerciens sobre el trabajo humano, hablando que el trabajo está en función del hombre, no el hombre en función del trabajo, y solicitud o redes sociales que trata del bien común, el bien común para toda la humanidad, que, de hecho, el bien común es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Todo este conjunto de mensajes, de encíclicas, que tienen su contexto particular por el tiempo en el que se escriben, se le conoce como doctrina social. Y en el 2004 sale el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que sintetiza la obra, que condensa todos estos documentos en un compendio y lo grafica, lo esquematiza por medio de unos principios que más adelante mencionaremos. Ahora bien, San Vicente, pues es un hombre de otra época, muy anterior a la doctrina social de la Iglesia formulada por la institución. Pero él es un hombre que vive la doctrina social de la Iglesia desde su método, porque él, un hombre que, en su tiempo, fue un profeta, un profeta que se adelantó a muchas situaciones e impactó dando unas luces muy interesantes que vamos a ver a continuación. Cuando uno empieza a estudiar doctrina social de la Iglesia, se da cuenta que pareciera tener las raíces muy vicentinas. Y es por lo siguiente. La doctrina social de la Iglesia tiene un método y el método consiste en que, primero, se va a la realidad. Hay un análisis de la realidad, porque no se juzga primero los hechos, es decir, no se elabora una idea. Primero, se mira la realidad para luego, con las ideas, tratar de transformarla o de buscar caminos. Entonces, el análisis de la realidad es ver lo que pasa, ver las situaciones. Y es mi vicentino, San Vicente de Paul, vio la realidad de los pobres, vio la realidad de los enfermos, hizo un análisis de su tiempo, asimiló el contexto en el que vivía y a partir del contexto, entonces, empieza un periodo de discernimiento, de considerar diversos caminos, de leer el Evangelio y buscar cómo vivirlo con coherencia en el tiempo en el tiempo que le ha tocado. Y allí, entonces, en este periodo de discernimiento es en el que surge la doctrina. En este momento, luego de ver la realidad, luego de leer el Evangelio y confrontarlo con la realidad, entonces, viene la propuesta doctrinal. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué caminos vamos a seguir? ¿Qué principios nos van a iluminar lo que vamos a hacer? Y posteriormente, entonces, si viene la acción, emprender procesos de transformación por medio de las obras. Y esto, pues, también nos da a nosotros luces sobre algo. Cuando hablamos de doctrina, no necesariamente estamos hablando de ideas fijas, de una sistematización de saberes, sino de vida, de un proceso abierto, una vida de fe que se hace compromiso social desde lo que nosotros vivimos como cristianos. Y yo creo que la doctrina vista así va más en la línea de la escuela del maestro. Hoy se habla un poco más de enseñanzas, enseñanzas doctrinales, no tanto de doctrina social de la iglesia, sino de enseñanzas sociales, para decir que estamos en la escuela del maestro, aprendiendo de él, leyendo el evangelio y confrontándolo con la realidad. Y de ello, pues, es un ejemplo nuestro condador San Vicente de Pavor. Y vamos a hacer ahora una constatación de esto que les he explicado. Hay un proceso que apropia la doctrina social en la iglesia que es la abstracción. Dentro de ese primer momento que es el análisis de la realidad, se puede hacer uso de las estadísticas, de los estudios que los expertos han hecho, y a esto se le conoce como abstracción. Hay datos, estadísticas, estudios que nos dan idea de situaciones, de realidades que están y frente a las cuales pues hay decisiones que ya se han tomado de parte del Estado o de los gobiernos. Y luego, pues, esa abstracción leída en la luz del evangelio nos lleva a discernir, plantear unos principios que nos mueven a concretar. un compromiso real. Y voy a leerles un ejemplo muy claro. San Vicente de Pau fue ciertamente un hombre muy adelantado y un ejemplo de cómo se vive y practica la doctrina social de la Iglesia. Y está la constatación de los prisioneros y los garrotes, unos pobres abandonados, a los cuales San Vicente, junto con las ideas de la caridad, se cierra. Cuando San Vicente de Pau llegó a París en 1608, proliferaban en la ciudad los malhechores. Esto representaba entre el 11 y el 22 por ciento de la población. Su cifra variaba entre los 40.000 y 100.000 personas, sobre un censo de 450.000 habitantes, es decir, era un número considerable. El número de policías, por otra parte, era escaso, 35 hombres de policía montada y otros 70 más en cada una de las tres compañías. Ahora bien, una vez que estaban en presencia del malhechor, se desencadenaba la furia policial. En el gran castillo de la concertería de París se amontonaban de 1.000 a 1.500 prisioneros. Las cárceles eran entonces escuelas de corrupción y de perdición. Según su condición social, los que eran presos debían pagar un derecho de asilio. Vivían en el agua y sobrepaja. Había promiscuidades de sexos y de penas. Los herejes estaban mezclados con los asesinos. Las mujeres de mala vida tenían entrada libre en las cárceles. Hay que recordar que el número de mendigos en París era superior a los 30.000. Muchos de ellos pedían durante el día y se tornaban elementos peligrosos durante la noche porque robaban. En cuanto anochecía, la ciudad no ofrecía seguridad alguna a pesar de la guardia y las rondas de las patrullas que como vimos según las cifras eran escasas para la cantidad de mendigos y de pobres que había. Casi todas las ciudades sufrían los mismos males y las cárceles rebosaban de bandidos. Entonces había un método de control. Además de las cárceles que eran unos turbios impames donde se podrían corporar espiritualmente los presos, había un método mucho más fuerte. las galeras. Cierto número de individuos de la cárcel eran condenados al trabajo forzado de las galeras. La armada del rey necesitaba remeros pero el oficio era tan duro que faltaban voluntarios. Entonces se veía obligada la armada a tomar forzosamente a los condenados a penas largas en las cajeras. Se retenía incluso más del tiempo previsto. Se enviaban allí prisioneros capturados en expediciones marítimas y algunos que eran sacados de las cárceles y pues sufrían mucho. Y a simple vista uno diría bueno era un método de control era un método de castigo aparentemente justo era lo que el Estado podía objecer en su tiempo frente a estas cifras frente a estas situaciones. Pero ahí es donde entra San Vicente. San Vicente no conforme con estas decisiones no conforme con lo que desde las instituciones del Estado desde las propuestas de seguridad del gobierno se ofrecía él leyendo el evangelio vio que había que hacer algo más y ese algo más era asistir corporal y espiritualmente a los presos aquellos que estaban sufriendo aquellos que aunque fuese justa su condena pues estaban padeciendo a causa de los trabajos forzados del hambre de las inclemencias de estar trabajando en alta mar y entonces él propone a las ideas de la caridad que ya organizó como comunidad pues ir asistir llevarles comida llevarles el evangelio llevarles una palabra de alguien y esto no fue fácil porque muchos de ellos se tornaban agresivos con las ideas de la caridad que querían tratarlos bien eran hombres toscos eran hombres maltratados por lo tanto pues eso era lo que podían ofrecer que gran labor allí se ve entonces reflejada en la vida de San Vicente una práctica de la doctrina se ve la realidad se analiza se lee el evangelio y el evangelio se encarna en la realidad tratando de contrarrestar un poco el sufrimiento de aquellos que padecían en este caso los presos de las galeras y así en otros casos podemos ver que San Vicente nos ofrece una mirada una mirada distinta frente a las realidades de su el padre un padre quevedo nos ofrece una propuesta de síntesis de la obra de San Vicente a partir de una lista de derechos de los pobres que él defendió esto está tomado de un artículo de la revista vincenciana de la y los derechos de los pobres se conectan muy bien con los principios de la doctrina social de la iglesia que vivimos allí entonces frente a cinco derechos de los pobres que podemos abstraer de la experiencia de San Vicente hay diez principios de la doctrina social de la iglesia que se sobreentiende están aplicados en estos derechos de los pobres gestionados por nuestro santo fundador San Vicente primero el derecho el pobre tiene derecho a la vida la dignidad guana el respeto por la vida son de los dos los dos primeros principios de la doctrina social y San Vicente desde su praxis desde su acción evangelizadora promovió el derecho a la vida de los pobres el pobre tiene derecho al pan organizó cofradías organizó caridad para llevarle asistencia y trabajo a aquellos que no lo tenían el pobre tiene derecho también al pan cotidiano tiene derecho a recibir alimento porque padece hambre tercero el pobre tiene derecho a la salud allí San Vicente Francia junto con las ideas de la caridad creó hospitales lugares de atención para aquellos que padecían creó lugares de atención a los enfermos de la peste que llegaban después de la guerra muy enfermos el pobre también tiene derecho al trabajo San Vicente no solamente se quedó asistiendo la necesidad inmediata del hambre él en sus conferencias decía que había que darle pan a aquellos que necesitaban inmediatamente los enfermos los garcianos pero que había que ofrecer algo más había que buscar promover al pobre ser agentes de su promoción y esto lo hizo consiguiendo trabajos en el campo para aquellos que luego de la guerra llegaban sin nada que hacer entonces buscaba campos para que trabajaran y gestionaba también por medio de proyectos por medio de proyectos con otros sacerdotes semillas para que se empezara a cultivar la tierra luego de una época de guerras y finalmente el pobre tiene derecho a la educación San Vicente también atendió a los niños huérfanos que se conocen como los unos expósitos sin padre sin madre como también vivió en una época de guerra pues ellos quedaban a merced de la caridad y él junto con las hijas de la caridad los educaba les daba formación allí se vivía en derecho a la educación de igual manera las hijas de la caridad unas jóvenes campesinas que llegaban a colaborar algunas de ellas eran anfabetas y gracias a San Vicente ellas aprendieron a leer y eso que aprendieron lo comunicaron luego a los niños y jóvenes con quienes trabajaban en últimas podemos decir que San Vicente anticipó lo que hoy conocemos como principios de la doctrina social en la iglesia los anticipó ofreciendo obras que atendían a los pobres pero obras inspiradas en algo importante que es una lectura del evangelio una lectura del evangelio contrastada con la realidad y de allí salen unas máximas muy bellas que nos quedan conmemorables de esta experiencia de trabajo con los pobres socorriendo a los pobres hacemos una obra de justicia y no de misericordia estamos viviendo la justicia que nos exige una lectura atenta de la bacteria y segundo no me basta amar a Dios si mi prójimo no le ama si como prójimo no aguamos a los demás y de manera especial a los más pobres no estaremos viviendo en coherencia el amor a Dios y pues esto nos deja a nosotros unos compromisos hoy hoy tenemos como exigencia leer el evangelio vivir las máximas evangélicas de la verdad la justicia el amor y la libertad segundo vivir y recuperar la dimensión pública y social de la fe como discípulos no solamente nos debemos esforzar por vivir una fe a nivel personal e íntimo en la familia sino a nivel eclesial es decir a nivel comunitario y que luego de la comunidad esto trascienda a la vida de la sociedad tercero se nos compromete también hoy a buscar y atacar las causas de la pobreza hay que buscar cuáles son las causas que están detrás de todo en dónde está el origen de la pobreza cuál es la fuente de los males y nosotros haciendo este discernimiento este análisis profundo de la realidad podemos sin duda encontrar caminos que lleven a a la promoción de los más pobres cuarto podemos emprender acciones pequeñas a veces nos quedamos diciendo que hay que hacer obras que sean más significativas que sean muy grandes pero yo creo que todo empieza como la semilla en lo pequeño las obras que san vicente hizo que luego se hicieron grandes empezaron por lo pequeño la caridad que hago con el vecino de al lado la obra constante que hago con una familia pobre con alguna situación real que yo veo que puedo empezar a transformar se convierte en germen para abrir procesos que impacten a nivel social no podemos contentarnos y pasar de manera indiferente ante las situaciones de pobreza algo podemos hacer y estas pequeñas acciones desde los apostolados los fines de semana van subando en bien de la dignidad de los más pobres y quinto tenemos un compromiso y es conocer la doctrina y comunicarla a los demás teniendo en cuenta que estamos hablando de doctrina como enseñanza entonces conocer las enseñanzas del evangelio conocer estas enseñanzas sociales y enseñarlas comunicarlas a los demás con la misma pedagogía de jesús que es la pedagogía de aquel que abre caminos para que nos motivemos a servir a quienes más sufren y finalmente pues la herencia que tenemos como carisma la herencia que tenemos de San Vicente de Paúl de Santa Luisa de Marillac nos debe motivar nosotros bebemos de un sustrato que es muy fuerte que es muy rico y que nos da a nosotros luces para vivir el evangelio de una manera más coherente más profunda más comprometida con la realidad lo que se nos pide en el evangelio es que trabajemos busquemos quiere decir preocupación quiere decir acción para que a través de una justicia según el corazón de Dios según lo que el evangelio nos pide se haga posible que el reino de Dios se instaure en el mundo preguntémonos entonces y conversemos sobre cómo podemos a través de acciones concretas vivir y practicar la doctrina social de la iglesia ustedes muchas gracias por su atención espero que este espacio de reflexión nos haya dado luces para vivir con coherencia y eficacia en nuestra vocación vicentina no 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 ni las ir o la la